Sueño inconsciente Anécdota Cuando tenía 5, no, 6, entre 6 y 7 años estudiaba la primaria en un colegio de padres, en una iglesia y también estaba mi hermano, dos años mayor que yo y en una ocasión en que andaban un conjunto de padres visitando algunos hogares para recolectar seminaristas convencieron a mi hermano, en primer lugar, y a mi mamá a que se fuera al seminario y al final de cuentas no fue sacerdote pero sí estuvo en el seminario hasta ya la prepa terminó la prepa en el seminario y salió por una enfermedad en mi caso quisieron llevarme a mí, convencerme, convencer a mi mamá pero yo me opuse terminantemente porque yo lo que quería era tener una familia según yo a esa edad y tener hijos entonces yo no me fui y ahora ya de grande y con la experiencia que tengo lo que veo es que si a alguien le preguntan ¿cuál es tu sueño? difícilmente va a decir que es tener una familia sin embargo pues rápidamente pueden contestar de que su sueño es viajar vacacionar conseguir algún trabajo terminar una carrera llegar a ser millonario etcétera pero difícilmente van a decir o alguien va a decir que su sueño es formar una familia sin embargo por lo menos en nuestro país considero yo que la mayoría la gran mayoría más del 90% piensan encontrar pareja casarse y tener hijos sobre todo las mujeres los hombres como que se resisten como que este les evaden cuando les preguntan que se van a casar como que no están seguros sin embargo además de que las mujeres siempre este tienden a casarse también los hombres y formar una familia y tener hijos esta es la base de una familia este es el sueño que yo le llamo inconsciente porque nadie lo acepta sin embargo todo el mundo en el fondo quiere tener una familia solo a través de aplicar los mejores valores de que un ser humano puede ser capaz se puede mantener la unión y desarrollar cada miembro de esa familia empezando con la pareja y lo más importante que los hijos que alejamos educar y capacitar para ser para ser hombre de bien alcancen también su plenitud obteniendo el máximo provecho de su paso por este mundo considero que son los pocos que están conscientes de que este sueño existe en nosotros y que es la manera en la que podemos tener una vida plena y feliz cuando llegamos a tener nietos como que ya nos ha caído el 20 y afinamos la aplicación de nuestros valores y nuestra experiencia y tenemos más cuidado con el desarrollo de nuestros nietos inclusive defendiéndolos de los papás es también a través de la familia como trascendemos ya que con los recuerdos de las buenas acciones que realizamos y de haber pedido perdón por las malas no somos perfectos los miembros de la familia que nos sobreviven nos siguen dando vida son la minoría los que quieren vivir y morir solos sin que nadie lo recuerde desgraciadamente por la inconsciencia en lugar de aplicar los buenos valores podemos convertir el hogar que es el espacio de la familia en un campo de batalla y de competencia tratando cada uno de hacer el mayor daño posible acabando finalmente con desintegrar la familia en el caso extremo se dan casos en los que algún papá por alguna razón llega a dañar a los mismos la familia a los hijos a la esposa inclusive se ha dado el caso de que un padre mate a toda la familia y después por remordimiento se suicide entonces una regla que debemos aplicar en general en las relaciones interpersonales y principalmente en la familia es no hagas a alguien lo que no quieres que te hagan a ti también es importante tomar muy en cuenta que el daño que se haga a cualquier miembro de la familia repercute en todos esta última tiene la esto último tiene la implicación de que si daño a mi familia de alguna manera salgo también dañado entre muchos de los valores aplicados en la familia considero muy importantes el amor el respeto la tolerancia y el perdón Gela mi esposa y yo hemos cumplido 54 años de casados el pasado septiembre hemos formado una linda familia con tres hijos maravillosos de los cuales estoy muy orgulloso y seis lindos nietos hemos cometido errores muchas veces nos hemos faltado pero nos hemos perdonado y eso nos ha permitido seguir adelante estoy seguro que por no estar del todo conscientes de lo que vale ese sueño que para mí y estoy seguro que para muchos es el fin de toda es la finalidad de toda la vida de una persona no hemos sido los padres perfectos por eso de mi parte a mis tres hijos les he pedido perdón y les confirmo que a pesar de los padres imperfectos que les tocó que les tocó tener son ustedes maravillosos considero que en mi caso ese sueño inconsciente se ha hecho totalmente consciente no obstante que él y yo aplicamos lo que dice la canción hasta el final seguimos soñando por tener la familia completa ya que nos falta integrar a dos de nuestros nietos no obstante !!! ! Gracias.